A Pancho Lopresti, Francisco Lopresti, que es el precandidato que tiene un sector de Cambio Mendoza en Las Heras. Francisco, bienvenido. Gracias por venir. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la mesa. La verdad es un placer estar acá con ustedes. Hasta hace poco funcionario del convulsionado Las Heras. La primera pregunta es obligada. Descríbanos lo que pasó con el intendente Orozco, su decisión de prescindir de algunos funcionarios y su decisión de irse de Cambio Mendoza para jugar como vice o candidato a vice de Demarquí. ¿Qué vio ustedes de adentro que no hayamos visto el resto? En primer lugar, yo me enteré, creo que como gran parte de los mendocinos, a través de un tuit. Siendo parte del equipo, me enteré a través de un tuit. Creo que fue una decisión personal, individual, que demostraba cuáles eran sus ambiciones y su situación personal. No estuvo integrado un equipo, no hubo diálogo, no hubo consenso para tomar esas decisiones. Nosotros pertenecemos a un equipo que es Cambio Mendoza y difícilmente veo que yo me pueda sentir representado con una decisión que fue intempestiva y de la manera que se comunicó es difícil de entender. ¿Ustedes lo veían venir a esta situación? O sea, ¿se imaginaban que podía pasar algo así? Porque ahí se divide entre algunos radicales que dicen, ya lo sabíamos, y otros que dicen, la verdad es que nos sorprendió. Yo creo que Daniel Orozco ha manifestado acá públicamente que su candidato a gobernador era Alfredo Cornejo. Y hasta el día de hoy, lo único que he escuchado de su candidato a gobernador es Alfredo Cornejo, es lo único que he escuchado públicamente. Claro, pero esas son las cosas que se dicen públicamente, internamente también se generan un montón de reuniones, todo el mundo sabe que en la política una cosa es lo que se dice por ahí para ser políticamente correcto y otra cosa es lo que sucede en el armado, digo, ¿ustedes no vieron nada de eso? No, no participamos del proceso, igualmente creo que uno es amo de su palabra y esclavo de su palabra y amo de sus silencios. Y claramente Daniel fue muy claro, entonces difícilmente nosotros podríamos interpretar de que tenía una ambición distinta cuando venía reiteradamente considerando y lo había afirmado que la mejor persona preparada para gobernar Mendoza era Alfredo Cornejo. Por ahí no entiendo, perdón la interrupción, pero hay como cierto sesgo, digo, por un lado se plantea de generar puentes de diálogo, recién lo escuchaba el intendente Esteban Atto, y por otro lado hay fuertemente una crítica a Alfredo Cornejo en su forma de liderar, y la verdad que es un liderazgo muy respetado que ha construido un equipo en donde fuertemente se ve un gran equipo de gestión que ha dado buenos resultados a la provincia de Mendoza. Uno puede pedir diálogo y disentir. Exactamente. Yo puedo pedir diálogo con alguien y disentir con la forma en que trabaja. Claro. Dice, veo una incongruencia ahí. Usted dice, yo no la veo. No, no, yo digo que por un lado planteamos generar puentes, pero por otro lado decimos, con este no hablamos, porque no se puede. Entonces es muy difícil. En algún momento Orozco, porque su nombre está desde hace rato dentro de los posibles precandidatos, de hecho lo termina siendo, pero en algún momento habló con Orozco sobre la posibilidad de presentarse. Daniel Orozco me ha promovido como precandidato, en un momento también se lo propuso Alfredo Cornejo. Cornejo fue y le dijo, el candidato tiene que ser Lopresti. No, 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 Daniel. Daniel le propuso en estas charlas que acá le plantea a Rosana y la verdad que fue una decisión de su pareja que no terminé siendo candidato. Daniel le propone a Cornejo que usted sea el candidato y Janina Ortiz le dice que no. Lo baja. Janina Ortiz le plantea que no lo sea. Y eso, ¿eso cuándo fue? ¿En qué instancia? Porque la verdad que hubo tantas candidaturas en las eras que nos estaríamos perdiendo en la época temporal. A mediados de febrero. Ajá. ¿Y por qué dio razones? Simplemente creo que tenía ella la ambición personal. De hecho, el 31 de enero a mí me pidieron que acompañara a ella como candidata única del Frente. Digo esto. ¿Se lo pidió Daniel Orozco? Daniel Orozco me pidió. Yo planteé que mis ambiciones eran legítimas a partir de mi proceso de construcción y de formación dentro del ámbito público. Y esto terminó después de cantando en mi precandidatura, digamos, un acuerdo de consenso, de diálogo. Digo creo que es la forma que tenemos Cambia Mendoza de construir a través del diálogo, del consenso. Y después, rápidamente, y después la posibilidad de competir. Siempre es sano competir. O sea, no era que yo fuera candidato único. ¿Usted va en contra ahí de lo que ha manifestado Daniel Orozco en las últimas horas, en Radio Nibuil, cuando dijo que en ningún momento él había planteado que su pareja fuera la candidata? A mí personalmente me planteó. Te digo el día y el lugar. Pero me parece que es entrar en detalle, creo que hay vuelta a la página. Díganos el día y el lugar. 31 de enero, día de aniversario del Departamento de la Cera, en la Secretaría de Gobierno del Departamento. O sea, en la oficina de Daniel Ortiz. Al lado es, prácticamente. Es importante esto, porque en esa misma charla Daniel Orozco en Radio Nibuil dijo, no van a encontrar en ningún lado que aparezca esta aseveración. Y usted lo está aseverando, por eso... Pero yo voy a dar tarea para la casa, ¿puede ser? Sí, sí, nos encanta chequear. Hay en algún lugar que Daniel Orozco no dijo precisamente que ella era la candidata, pero dijo, es la persona que yo estoy considerando para que sea candidata del Departamento. Puede haber dificultades, pero me parece que hay que enfocarse particularmente en que hoy día toda esta decisión que parte de una cuestión unipersonal, que falta de consenso, de equipo, no le hace bien al Departamento de la Cera, no le hace bien a los vecinos. Nosotros, yo estoy caminando al Departamento y la verdad que el vecino en gran parte está disconforme con esta decisión. Yo quería preguntar eso justamente, ¿cómo se construye ahora, pensando en la tarea que van a tener ustedes como precandidatos? ¿Cómo se le golpea la puerta a alguien que tal vez los votó, ahora diciéndoles, bueno, en realidad el intendente ya no está con nosotros y tiene un propio candidato? Nosotros sí somos Cambia Mendoza, pero tenemos dos candidatos, no solamente voy yo, sino también... Yo ya te salí la puerta. Entonces, digo, es complejo. ¿Ustedes tienen temor de verdad? Digo, ¿no creen que esto le va a jugar en contra al radicalismo y que pueden llegar a perder la Comuna de la Cera? Nosotros golpeamos las puertas, la gente entiende que Cambia Mendoza ha sido el gran protagonista de la transformación del Departamento de las Heras. Sí, pero ahora se diseminó. No, no, pero Cambia Mendoza sigue existiendo, hay un gobierno provincial y los dos candidatos que vamos dentro del Frente Cambia Mendoza hemos sido parte de la gestión. Hablar de nombres y apellidos, digamos, es de manera omnipotente, digamos, pareciera que... No, hay un equipo de gestión que sostuvo durante siete años y más, ¿no es cierto?, una gestión que le dio muchas satisfacciones al Departamento de las Heras. Desde mi lugar es plantear, conozco la gestión al detalle, he sido secretario de gobierno, que es de gabinete, secretario de obras públicas, y eso me permite ver qué cosas hay que continuar, qué cosas hay que cambiar y qué hay que corregir o cambiar totalmente. Eso está bueno preguntarlo porque hay otra cosa y uno tiene que salir a ofrecerse al vecino, como estamos diciendo, como bien enseñaba Rosy, a un vecino que hasta puede estar enojado. Es muy probable. En algunos casos sí, en otros no. O harto. Pero lo tiene que salir a plantear alguien que hasta hace 25 minutos era funcionario de la gestión, a la cual ahora combate, entre comillas. Entonces yo le quiero preguntar qué cosas le faltan a esa gestión o le faltaron, y que ustedes tienen que salir a prometer que las va a cambiar, pero le voy a poner una vueltita de tuerca más a la pregunta. ¿Qué cosas le faltaron en su área, en la de obras públicas que usted llevó adelante? Particularmente creo que se hizo una inversión, en un momento, por ejemplo, llegamos a tener casi 34 obras en simultánea, y creo que lo que hay que hacer es todavía aumentar mayor, hacer un mayor énfasis en la inversión pública. Mayor obra pública, la obra pública a nosotros nos genera trabajo genuino, la mayoría de los trabajadores de la obra pública que se lleva a cabo en la acera, la llevan a cabo los lacerinos. Entonces dice, hay que hacer obra pública ante una gestión que estaba haciendo 34 obras al mismo tiempo. Entonces había... No, no, digo, vos me preguntaste de mi... Sí, sí, de su propuesta, digo. O sea, de mi gestión, yo estoy muy orgulloso de todo lo que he hecho y puedo rendir cuentas. Ahora, ¿qué me propongo hacer? A ver si se hizo hacer más, porque sé que ahí está la clave y el resultado de transformar la realidad de la vida pública. Ahora, esos resultados que tuvo durante su gestión al mando del municipio, ¿no cree que el vecino se lo va a ligar más a la figura de Daniel Orozco que a la de usted? Digo, porque Orozco estaba siempre muy presente en todas esas obras. Yo creo que nosotros trabajamos en equipo y nosotros nos quedamos en el equipo, el que se fue del equipo fue él. Ahora, fuera de eso, creo que la gente viene reclamando de la política, y esto es importante, y es en esta nueva etapa que viene, lo que nos reclama la gente es tener coherencia política. Entonces, yo como vecino del departamento reclamo esa coherencia política, esa coherencia en la conducta, en el actuar, y es lo que nos pide la gente. Entonces, cuando uno dice, yo hice esto, y puede fundamentarlo, ¿por qué lo hicimos? y ¿cuál era el norte? Porque toda obra que uno inicia, después uno tiene que ir poniéndole valor agregado, no es simplemente hacer una obra y terminar. No, nosotros hicimos el Parque de la Niñez, por ejemplo. El Parque de la Niñez es una gran bandera que levanta Orozco siempre. Es un Parque de la Niñez. Ese y el de la familia. De la familia, y el Parque de los Maestros Solidarios en el barrio Estación Espejo, y la Plaza 2 de Abril no es menos que un parque, tiene cuatro hectáreas, que se inauguró, fue una de las últimas obras que inauguré como Secretario de Obras y Servicios Públicos. Ahora, el Parque de la Niñez, nosotros ahora habíamos planificado hacer una ampliación del parque, generándole un espacio deportivo, que pueda ser vinculado con distintos clubes barriales, particularmente también con el club Huracán Las Heras, para que esto sea un fomento donde se participa del lugar recreativo, pero a la vez se puede utilizar un lugar deportivo de recreación. Entonces uno le va poniendo valor agregado a esas obras que no empiezan y terminan. Empiezan y se tienen que ir desarrollando en el tiempo, y sobre todo el mantenimiento. Orozco dice que Alfredo Cornejo le soltó la mano, que el gobierno provincial le soltó la mano a Las Heras, y que en su caso puntual lo cobijó Omar de Marche en su nueva unión. En materia de gestión, ¿cree que hubo un destrato, algún tipo de desplazamiento de Las Heras? Porque también del otro lado los justicialistas critican también buena parte de esa obra pública, y esa inversión que se da hacia su departamento. ¿Cuál fue la actitud de la provincia de Cornejo con Las Heras? La verdad que tanto Rodolfo Suárez como Alfredo Cornejo han hecho una fuerte inversión y han tenido protagonismo la provincia. Por ejemplo, recién escuchaba hablar de educación, la Fuerza Aérea era una escuela de más de 50 años, se reconstruyó a nueva, se hizo el... estoy hablando de cuestiones de competencia provincial. ¿Pero hubo un momento en que le soltó la mano por alguna cuestión política? No, en términos de gestión, en ningún momento se... en la obra de la... vuelvo a remitirme al caso de la Plaza 2 de Abril. La Plaza 2 de Abril fue con financiamiento del programa de infraestructura municipal, y fue una reunión muy expedita, expeditiva, perdón, de Rodolfo Suárez, donde tuvimos una reunión y rápidamente él resolvió la situación acompañándonos con esa inversión. El PIN, el famoso PIN. Programa de infraestructura municipal. Podemos hacer tres muy breves, tienen que ser muy breves nosotros y... Y yo. Y el precandidato. No, no es que no lo haya sido, es solamente para amuchar. Arran, arran. La mía cortita, me lo pasa el peronismo. Usted dijo, si soy intendente de las Heras, atención, si soy intendente de las Heras voy a sacar la fotomulta del departamento. No dicen, ¿cómo? ¿Propone sacar algo que avaló mientras estaba en la gestión? Primero, ¿dijo eso? ¿Vas a sacarlo? Sí, lo ratifico y no fue una cosa que avalé. En realidad, siempre, te lo hago cortitos, por ahí, respondiendo a la pregunta de Pablo, sí, por ahí esas cosas son las que no acompañaron, le recomendaban a Daniel, y él estaba empecinado en este tipo de... Cambia, no quería fotomulta. Claro, sí, de hecho, su colega en San Martín la retiró. Entonces, cuando hay una política de decir, no, esto no, y es empecinado con la cuestión, bueno, yo también entendía que era lo mismo. Entonces, bueno, hoy día, siendo parte del equipo Cambio Mendoza, creo que eso no ha funcionado, creo que hay que trabajar fuertemente en la prevención y en la educación. ¿Usted fue partidario de que los que no pudieran pagar esa fotomulta pudieran hacer algunos trabajos de servicio? Comunitarios. Yo lo propuse en un momento como medida intermedia, sí. ¿Qué valoración tiene de Martín Bustos? Porque usted trabajó, bueno, a la par, imagino. Sí, creo que ha sido un buen concejal del departamento. ¿Y ahora como candidato? Tendrá que demostrar de cara a la sociedad cuáles son sus aptitudes y cuáles son sus propuestas. ¿Y sobre el Oso Tello? Es un rival que pertenecemos al mismo equipo. Un rival difícil puede ser, ¿no? Es un rival que yo lo respeto por su trayectoria y que hemos trabajado co a co para sostener una gestión que difícilmente se hubiera podido sostener sin la participación de él y la mía. Cortita, no me gusta esa cosa medio despótica hacer la última. Si alguien quiere hacer una más, pero se me vino esto. Habló mucho de coherencia política, coherencia, coherencia. Uno ve cambios, pero en Orozco quizá hubo muchos en el último tiempo o quizá se magnificaron desde los medios. ¿Hoy lo ve a Orozco como uno de los políticos menos coherentes respecto a lo que hizo antes comparado con lo que hace ahora? Sí, vuelvo a ratificar que dijo que Alfredo Cornejo era el mejor gobernador y yo no lo he escuchado decir que la mejor persona preparada para gobernar Mendoza sea su aliado Omar de Marchi. O sea, lo es como de los menos coherentes de Mendoza. Y te sumo nada más una cosa, es muy difícil al vecino de la acera acompañar a su aliado Omar de Marchi que le quitó 17 mil hectáreas al departamento de la acera. No nos olvidemos de eso. Pablo, ¿tuvo algo que ver con el problema informático? Algunos en redes se lo adjudicaban a usted. Sí, me lo adjudicaron, creo que es parte de una forma de hacer política que no condice con la vida en democracia. Es difamación, pasamos de un hackeo, un sabotaje a pequeños inconvenientes. Pero eso se llevó a la justicia, el intendente dijo que lo denunció en la justicia. Lo denunció en la justicia, no a mí, no a mi persona, al hecho. Se me vinculó, como se me ha vinculado con algunas otras circunstancias, pero la realidad es que el mensaje empezó con un sabotaje y un hackeo y terminó con un comunicado oficial diciendo que era un inconveniente.